Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy quiero hablarte de qué es la locura, a qué nos referimos cuando alguien dice que fulano o perengana es un loco o una loca. La locura está definida como un trastorno o una perturbación mental. Un trastorno hace referencia a una modificación en la forma en la que funciona algo o en las propiedades de ese algo. Un trastorno mental entonces, eso es lo que le decimos locura, no es otra cosa que una forma distinta de funcionamiento de una persona, en este caso atribuida a cómo funciona o cuáles son las propiedades de su cerebro. Tenemos que tener claridad respecto a que la personalidad, lo que nosotros creemos que somos o lo que somos, o también lo que los otros dicen que somos, tiene que ver con cómo funciona un órgano de nuestro cuerpo. El cerebro es un órgano igual que lo es el estómago, el hígado y muchos otros. Todos son distintos y pueden funcionar de formas diferentes. ¿Cuáles pueden ser las causas de estas diferencias? Puede ser una diferencia química en términos de funcionamiento del cerebro. El cerebro tiene unas... se comunica mediante neurotransmisores y una pequeña carga eléctrica. Puede haber una diferencia en esto, puede ser una diferencia genética, es decir, hereditaria. Que, por ejemplo, sabemos que hay un cromosoma que es el 16, que tiene que ver con la capacidad o la posibilidad de heredar la tendencia al consumo de alcohol. Esa es la parte genética. La parte ambiental también es fundamental. Se han hecho muchos estudios con gemelos monocigóticos, es decir, lo más idénticos posibles. Y han demostrado que cuando ellos se crían, crecen, se desarrollan en lugares distintos, pues tienen características diferentes de personalidad. Incluso algunos pequeños rasgos físicos cambian de acuerdo a los padres adoptivos. Y otra causa posible de esta forma distinta de funcionamiento es el desarrollo como tal y la personalidad o el temperamento de cada quien. Ahora bien, lo que quiero enfatizar en esta videocolumna es lo siguiente. Usar la palabra locura, decir que alguien está loco, no tiene ningún significado más allá de que la persona que lo dice no está siendo capaz de entender lo que pasa con el otro. O con la persona que tiene enfrente a lo que le dice loca. Esto es lo que significa cuando decimos que alguien está loco. Finalmente, la normalidad, la salud, en términos de normalidad, tiene que ver con lo que la mayoría hace. Si tú estás dentro de la mayoría, eres normal. Si estás fuera de la mayoría, eres anormal. Pero fuera de la mayoría no está mal. Si lo pensamos un momento, la mayoría de las mujeres y los hombres que han hecho que avance el mundo han sido llamados locos o locas en algún momento. Así que no te preocupes por eso. Ser distinto está bien, es natural. En términos de personalidad, pues lo más común, piénsalo así, es ser distinto. Así que en este sentido, insisto, que alguien diga que otra persona está loco o loca, lo único que significa es no estoy entendiendo lo que está frente a mí, no estoy pudiendo tener la capacidad de comprender lo que le pasa a esa otra persona y estoy un poquito asustado. Por eso le llamo así. Que estés muy bien, cuídate. ¡Gracias!